La Fundación Beethoven cada mes nos deleita con un nuevo concierto de su temporada internacional. En septiembre llegarán los italianos de Isolisti Tipavia, bajo la dirección de Enrico Dindo. La orquesta fue formada el año 2001 y se reconoce como una orquesta con una propuesta dinámica, que destaca por una gran conexión con la audiencia y sorpresas en un repertorio que incorpora incluso jóvenes piezas de la música contemporánea. Además, este conjunto se caracteriza por estar compuesto solo por instrumentos de cuerda, como el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Para esta oportunidad, el programa estará compuesto por piezas de Rossini, Puccini, Respighi y Verdi. El concierto de Isolisti Tipavia en la temporada de conciertos de la Fundación Beethoven se realizará el 7 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Gracias por ver el video.